Esta semana, en otro orden de día, se destapó que la persona detrás del documental Los Dos Juizos de Alexa es el actor Felipe Nájera. Por eso los saludamos en vivo de primera mano. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias a ustedes, Gus. Aquí estoy. ¿De qué se trata Los Dos Juizos de Alexa? Pues bueno, tiene este título que es un título que intenta plantear la tesis del trato mismo del documental. Alexa percibe que ha vivido dos juicios. El juicio que ha emprendido en contra de su padre Héctor N. Y el juicio que desafortunadamente la ha llevado al escarnio público, a la vista del ojo de los espectadores que la han lastimado, que la han agredido, como bien podemos ver ahí una partecita en el tráiler. Es un resumen de los miles, ahí pusimos quizá unos 50, de los mensajes que Alexa recibe a diario, violentándola, diciéndole que no le creen, que ojalá le pase algo terrible en la vida. Y pues bueno, por eso los dos juicios, el juicio público y el juicio, digamos, legal, del que estamos esperando pronto una sentencia. ¿Cuándo sale el documental completo? Pues como todavía está en proceso, como bien dice ahí el tráiler, yo creo que todavía nos faltan muchas personas por entrevistar. Inclusive creemos que a la mitad del camino se podría sumar alguien más. Yo espero que en un mes, mes y medio, podríamos estar ya quizás lanzándolo completamente. Es decir, ¿qué va a ser después de que el juez diga qué pasa con el señor Parra? Definitivamente habría que esperar la conclusión de esa parte de la historia, mientras vamos armando la historia del juicio público y por supuesto la estructura de lo que también estamos presentando con las pruebas que Alexa nos proporcionó, que son las mismas pruebas que están ante el juez, pero que nosotros no podemos develar, porque si no estaríamos rompiendo el debido proceso. Pero sí, estaría mucho después de lo que termine, para precisamente poder hacer una conclusión de los dos juicios y que el público pueda apreciar de manera más objetiva qué es lo que sucedió en estos dos juicios que ha vivido Alexa. Claro. Felipe, te saluda Eduardo Carrillo. Y mi pregunta es, ¿por qué sacar el tráiler un día antes de los alegatos finales? ¿Esto legalmente es permitido o por qué se decidió sacar este adelanto? Bueno, fueron, gracias Lalo, fueron tres días antes, no fue un día antes. Creo que finalmente la gente lo empezó a ubicar hasta el lunes y eso hizo parecer que había sido un día antes. Mira, Alexa tenía la necesidad imperiosa de decir lo que sentía y lo que pensaba y siente que para eso es un documental precisamente, para que ella exprese toda su historia que en muchas ocasiones no ha podido compartir en público, ¿no? Por respetar el debido proceso. Pero lo que intentamos también con sacar el tráiler fue alzar la voz de Alexa y sobre todo alertar un poco que quizás esperábamos que más allá del veredicto fuera en contra o a favor de Héctor N., Alexa es lo más seguro que vaya a ser re-victimizada de nuevo, que vaya a ser agredida. O sea, no damos crédito, Lalo, de la cantidad de mensajes, por ejemplo, que hay debajo del tráiler. Podrían ustedes apreciar, si se meten a verlos, que la gran mayoría son mensajes en contra de Alexa y no nada más para decirle que está equivocada, sino para agredirla, para insultarla, para re-victimizarla. Y creemos que eso es muy grave y hay que proteger a Alexa en ese sentido como víctima y pues consideramos que al lanzar el tráiler puede ayudar a eso. Finalmente estamos viendo que los dos juicios siguen y hay que seguir trabajando en ello pues justo para hacer reflexionar a los espectadores y a ustedes como compañeros que forman parte de este círculo de dar las noticias en torno a qué hacer para no re-victimizar, qué hacer para no caer en la violencia todavía después de que alguien sufrió violencia. Así es, Felipe, te saluda Erika González. Yo quisiera saber si se puede recaudar o monetizar con este video, digamos, a través de la plataforma YouTube y si este es el caso, ¿han pensado qué se podría hacer, por ejemplo, con ese monto o a dónde va? Mira, Erika, gracias. La verdad es que lo lanzamos. Yo no soy muy experto en las redes sociales. Alguien me dijo, después de determinado número de views y de videos que hayas subido, puedes empezar a monetizar, etcétera, etcétera. No es nuestro interés por lo pronto monetizar. Lo estamos haciendo con nuestros recursos. Inclusive las imágenes que están ahí, la mitad están hechas con mi celular, con este mismo celular desde donde estoy transmitiendo con ustedes y con el de otra persona. Entonces, son estos recursos. Yo sí pienso que sería bueno que los fondos o lo que se recaude, por lo menos de mi parte, pudieran irse a alguna asociación o alguna fundación. Para mí es una causa estar colaborando en esto. Si se puede que podamos recuperar lo que hemos invertido bien, si no, no importa. Creo que lo más importante es la causa. Pero ese soy yo y aquí finalmente la protagonista es Alexa. Y quien ha sufrido este daño es Alexa. Y creo que quien debe de tener una reparación del daño es la propia Alexa. No sé cuál es la idea para ella. Y bueno, si lográramos que esto lo incluyera una plataforma para que llegue a más personas, pues sería lo ideal, ojalá. No es nuestra intención, insisto. Pero es muy probable que suceda en el camino, como todo en esta vida. Oye, suponiendo, sin conceder, que ese documental, imagen televisión, digo, por decir algo, dijera, oye, Felipe, oye, Alexa, queremos pasarlo aquí, un sábado a las nueve y media de la noche, a la hora del minuto que cambió mi destino. ¿Podría ser? Pues habría que conversarlo principalmente con Alexa, que es la protagonista y que es quien debe sentir que este documento, yo cuando pacté con ella les dije, es mi trabajo, yo se los doy a ustedes, se los cedo a ustedes, para que ustedes hagan lo que quizás no han podido hacer con tantas entrevistas que han dado, donde las han re-victimizado una y otra vez, ¿no? Y esa es mi donación, ellas decidirán qué hacer, agradezco como posible propuesta, ya sabemos que es una lucubración, pero igual puede suceder, ¿por qué no? Sentémonos, platiquemos, y finalmente las que van a dar la última palabra desde mi punto de vista es Alexa. Felipe Nájer, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Buenas tardes. Y si lo estás haciendo con los celulares, hoy me entrevisto con su celular. Sí, de hecho el día de la audiencia ves que llegó a ir y nos reportaba Carla. Con su celular. Que estaba con su celular, muy bien.